Amigos y amigas, vamos a ir a elecciones, vamos a ver cómo van las encuestas. Hace un momento Mario Delgado anuncia que seis gobernaturas dieran para Morena. Ahorita acaba de anunciar que otras cuatro gobernaturas van a estar con la cuarta transformación, así que se van acumulando diez gobernaturas de quince. Amigos y amigas, hoy el pueblo de México quiere que siga la transformación. Pero antes de presentar el video donde hace este anuncio, vamos a ir a un video donde se me hace muy justo lo que le hicieron a Xochitl Galvez. Amigos y amigas, la corrieron amentadas de madre en la Ciudad de México. Vamos a ir a ese video. ¡Nadie te quiere! ¡Pinches viejas! ¡Pinches viejas! ¡Pinches viejas! ¡Pinches viejas! ¡Pinches viejas! ¡Lárgate! ¡Tuviste la oportunidad de contrabajarte! ¡A la chingada! ¡Grábala! ¡Pinches viejas! ¡La taxada no se vende! ¡Corruptos! ¡Corrupta! ¡Corrupta! ¡Llejala a la chingada! ¡Que así se va! ¡Adiós! ¡No te manches! ¡Pero si no, no, pero así fuera! ¡No te llevas! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nadie te quiere! Así es amigos y amigas, como ustedes ya escucharon, a Xochitl Galvez la corren a pura mentada de madre. Amigos y amigas, el pueblo de México nunca olvida. Ahora sí vamos a ir a la conferencia de Mario Delgado. Buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos. Pues sigue la mata dando. Seguimos recopilando información. Ahora les podemos decir con toda seguridad que tenemos el triunfo en Nayarit y en Sinaloa con una ventaja muy amplia. Y vamos arriba con más competencia en Chihuahua y en Baja California Sur. Por esto hay que sumar lo que ya teníamos, Michoacán, Colima, Tlaxcala, Campeche, Guerrero, Zacatecas y las 14 delegaciones de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que la gente, que el pueblo de México haya salido a defender la esperanza, haya decidido que la Cuarta Transformación va. Estamos muy agradecidos con la gente que hoy salió a votar, incluso en entidades donde hubo intentos de intimidación para que la gente no votara, porque saben que si la gente vota, vota en favor de la transformación. Estamos muy contentos, también les podemos decir que se acumula más información donde nos va ratificando que la gente también decidió, está decidiendo por que siga la mayoría del pueblo, que sea la mayoría del pueblo la que mande, que sea la mayoría del pueblo la que decida que los recursos van a la gente que más lo necesita, que la mayoría del pueblo siga determinando que no van a regresar los corruptos. Entonces, bueno, seguimos acumulando, insisto, Nayarit, Sinaloa, amplísima ventaja, con más competencia, pero vamos arriba en Chihuahua y en Baja California Sur. Entonces, pues nomás cuéntenle porque ya traemos Michoacán, Colima, Tlaxcala, Campeche, Guerrero y Zacatecas. Vamos muy bien, estamos contentos, vamos a vernos más tarde en otro corte donde tengamos más información. Sabemos, ustedes lo saben muy bien, hay estados que todavía no cierran, Baja California y Sonora. Así que vamos a esperar, somos respetuosos de la ley, lo que señalan las autoridades electorales, pero queríamos salir a contarles estas buenas noticias. Vamos arriba, son elecciones competidas, pero vamos arriba en Chihuahua y en Baja Sur. ¿Noboleón todavía no tenemos información suficiente? ¿Sonora no podemos todavía? Falta. Los vamos a dar a conocer una vez al final de la jornada. Mira, tenemos reportes de muy buena afluencia. Ahí sí te podría decir, hay que esperar el dato oficial, son el INE quien puede tener un cálculo preciso del porcentaje de participación. Pues nada más cálculale, la gente, la gente está decidiendo. Todas las que hemos dado es porque tenemos una diferencia suficiente para poder venir a anunciarla aquí. Contundente, por arriba del margen de error. No, pues Guerrero ya la dimos desde hace una hora. Para los diputados federales, ¿cuál es la diferencia que hay ahorita? Es que todavía es muy temprano para decirlo. Estamos acumulando datos, pero lo que tenemos ahora, la verdad es que nos da una tendencia muy favorable de que se va a conservar la mayoría del pueblo. ¿Y en Querétaro, Luis, no les favorece? No tenemos información suficiente todavía. ¿En zona metropolitana de Guadalajara? Ah, todavía no tenemos información. De la ciudad, bueno, es la más rápida de concentrar. Muy contentos porque vamos a gobernar más alcaldías, 14 en total. Bueno, muchas gracias. Y gracias a la gente, gracias de corazón a la gente. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante. Amigos y amigas, hoy la cuarta transformación de la vida pública que encabeza el presidente López Obrador va a seguir. Va a seguir, amigos y amigas, porque dice Mario Delgado que la mata sigue dando. Me despido de esta información. Ya sabes, vamos a seguir pasando información de lo que vaya pasando, de los resultados que se vayan dando oficialmente. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!